Bajo los mejores augurios dio inicio el Diplomado de Acceso a la Información Pública, evento que es organizado conjuntamente por la Alianza Cívica y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, y el objetivo del mismo es proporcionar a ciudadanos interesados en el ejercicio de sus derechos humanos, herramientas teóricas y metodológicas, dice la presidenta del ICAI. ...construido de mutuo acuerdo con miembros y representantes de las organizaciones civiles ya citadas, a quienes les reiteramos nuestra solidaridad de parte del ICAI, por su amplio interés y desempeño en múltiples tareas que tienen que ver con el tema de la transparencia y el derecho a saber de los poblenses y de los nacionales. Impulsar la transparencia es la respuesta a un legítimo derecho ciudadano, tratar los asuntos públicos en el ámbito público, es atender un derecho ciudadano inalienable. El diplomado está dividido en seis módulos con una duración de seis a ocho horas cada uno de ellos en las instalaciones de la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila en la unidad Campo Redondo de Saltillo. Con imágenes de Marco Antonio Gámez, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. ...